Nada parece librarse estos días del coronavirus y el deporte no es una excepción. Como ejemplos, la suspensión de encuentros en la Premier League inglesa o el aplazamiento de partidos en el Lugo de la Segunda División Española o el Manresa de Baloncesto por sus brotes masivos. También los casos de varios jugadores del Real Madrid de fútbol y baloncesto, el posible retraso de la Maratón de Barcelona, el aplazamiento del preestreno del documental de José Manuel Calderón por el positivo de su protagonista o el de Rafa Nadal. El tenista ha dado positivo a su regreso del torneo de exhibición de Abu Dhabi, donde reapareció después de más de cuatro meses. Allí pasó controles cada dos días y todos resultaron negativos. Nadal desvela que está pasando unos momentos desagradables pero confía en ir mejorando poco a poco. Tenía previsto participar desde el 3 de enero en el torneo de Melbourne antes de afrontar a partir del día 17 el Abierto de Australia. Su calendario deportivo inminente está por ahora en el aire. A por el título, un podcast de la Agencia F. Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gómez y arrancamos juntos este martes 21 de diciembre de 2021. Este lunes se completó la jornada 18 de la Liga con un derbi valenciano loco, en el que el Levante desaprovechó un 2-0 a favor y acabó perdiendo por 3-4 ante un Valencia que se sitúa a solo un punto del sexto puesto. Son ya 26 partidos consecutivos sin ganar del Levante. Y antes de que se produzca un parón liguero hasta el 31 de diciembre, este martes se jugarán dos encuentros aplazados de la jornada cuarta, Villarreal a la vez y Sevilla-Barcelona. El Sevilla quiere acercarse al Real Madrid y colgarse el cartel de aspirante, mientras que el Barça tiene un objetivo menos ambicioso a corto plazo. Xavi Hernández, entrenador culé. Estamos ante una oportunidad enorme para colarnos en las posiciones Champions. Bueno, desde que estamos aquí creo que llevamos 10 puntos de 15 en Liga. No está mal, no está mal. Evidentemente nosotros trabajamos para conseguir los 15, no pudo ser. Mañana miércoles se disputará el Granada Atlético de Madrid con la baja de Llorente en los colchoneros y correspondiente a la jornada novena y también el Athletic de Bilbao Real Madrid choque adelantado de la jornada 21. El Barcelona defensor del título y el Real Madrid se enfrentarán en los cuartos de final de la Liga de Campeones Femenina. La ida se disputará en Madrid el 22 o 23 de marzo y la vuelta en Barcelona el 30-31 de ese mes. La celebración del Mundial cada dos años supondría un aumento del PIB de más de 180.000 millones de dólares en un ciclo de 16 años y contribuiría a crear casi 2 millones de puestos de trabajo permanentes adicionales. Así lo señala un informe independiente presentado por la FIFA, cuyo presidente Gianni Infantino lo defendió para no perder a los jóvenes. Según él, necesitan estímulos para no desengancharse del fútbol. La tenista china Peng Shuai declaró que nunca ha acusado a nadie de abusos sexuales y que su publicación en una red social del 2 de noviembre era un asunto privado sobre el que la gente tiene malentendidos. En aquel comunicado, Peng desveló que mantuvo durante años un intermitente idilio amoroso con el ex viceprimer ministro chino, Zhang Gaoli, a quien acusó de haber abusado sexualmente de ella en una ocasión. En los Mundiales de Piscina Corta de Abu Dhabi, el brasileño Nicolás Santos, con casi 42 años, revalidó el título de campeón de los 50 mariposa al imponerse en la final con un tiempo de 21.93 segundos. Y en vela, la decimocuarta edición de The Ocean Race Vuelta al Mundo por Etapas saldrá de Alicante el 15 de enero de 2023. Recorrerá nueve emblemáticas ciudades de todo el mundo durante seis meses. Es todo por hoy, gracias por acompañarme y no te olvides de suscribirte a nuestro podcast. A por el título, un podcast de la Agencia F.